Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y diré que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Ay, guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras Volver Volver Y llora conmigo Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor Y grita su nombre de nuevo Si no te escucho Si no te escucho En tu vibrar Mi quebranto Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Guitarra 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 Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras Volver O pasca Qué mayor A la smashed Sculos Puede ser Pero en tu madero Soy A la altura Conmigo Llora conmigo Si no la vieras Hoy fått Ti Aqu C Mi quebranto Es Cobre Si no puede etc ág Vivo entre medianoche y madrugada Y así quisiera siempre yo seguir Tengo miedo que llegue la mañana Y me obligue a ir a casa donde no quiero vivir Tengo miedo de enfrentar ese fantasma Que me llama y me reclama Es mi propia soledad Soledad de ti, soledad de mí Soledad de los que juegan con los años Y así van de mano en mano Y no forman hogar Soledad de ti, soledad de mí Soledad de los que no saben de un beso El más dulce y el más tierno Queda un hijo al despertar Soledad del que se llena de bohemias Y se olvida de la esencia Del verdadero mí Vivo entre medianoche Y madrugada Y así quisiera siempre yo seguir Tengo miedo que llegue la mañana Y me obligue la mañana Y me obligue a ir a casa donde no quiero vivir Tengo miedo de enfrentar ese fantasma Que me llama y me reclama Y es mi propia soledad Soledad de ti, soledad de mí Soledad de los que juegan con los años Y así van de mano en mano Y no forman hogar Soledad de ti, soledad de mí Soledad de los que no saben de un beso El más dulce y el más tierno Queda un hijo al despertar Soledad del que se llena de bohemias Y se olvida de la esencia Soledad de los que juegan con los años Y así van de mano en mano Y no forman un hogar Soledad de los que no saben de un beso El más dulce y el más tierno Queda un hijo al despertar Soledad del que se llena de bohemias Y se olvida de la esencia Y se olvida de la esencia Del verdadero vivir 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 Como decía hace un momento, Homero, que conversábamos, conversaba contigo afuera, tú decías algo muy importante, no solo es cantar la canción, sino interpretarla. De verdad que te admiro muchísimo la interpretación que tienes. Es más, si ustedes lo pueden ver, Homero está con lágrimas en los ojos, de repente no se puede ver en la cámara, pero estás de verdad súper emocionado. Bueno, definitivamente hay canciones con mucha profundidad, como esta canción, que necesita, pues, que le demos todo lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Es una letra muy profunda, una canción que vengo cantando muchos años, y la he cantado en muchas partes del mundo, y cada vez que interpreto esta canción me acuerdo mucho de mi tierra, de mi hijo, de mi familia, de todo eso, y todo eso se conjunta, más una letra tan importante como esta, creo que a veces no se puede contar. Este tema, si no me equivoco, también está grabado dentro de este CD de pura música criolla. Así está grabado en este CD, el primero que hice de música criolla, y lo comentaba él, que tenía la suerte que ya ha sido editado también en México, en otros países, me siento muy contento porque de alguna manera es necesario que nuestra música empiece a llegar a otros lugares. Bueno, ¿cómo fue que te animaste ahora, después de haber hecho tanta música internacional, nuevamente a cantar muchas criollas? ¿Nos cuentan por ahí que fue aquí en Mediodía Criollo, nací aquí? Sí, justamente, justamente hace ya casi dos años, que por primera vez pude cantar nuestra música maravillosa aquí, y el maestro Pepe Torres, a quien le debo muchísimo, me invitó para hacer una producción, la cual la hicimos en México, y nació pues un CD que amo muchísimo. Claro que sí, y estamos seguros también que todos los peoranos van a amar, porque, ¿verdad?, con el talento que tú tienes es para amarlo por muchos años. Es que, bueno, Homero, es muy difícil verlo aquí presentándose en algún lugar, porque él viaja por todo el mundo, sabemos que ha estado cuatro veces en Japón, bueno, ni qué decir, y creo que está en una gira próxima, ¿verdad? ¿Viaja la próxima semana? Sí, la próxima semana salimos hoy a Ecuador, Colombia, luego a México, a Estados Unidos, bueno. Interpretando de todo, dentro de ellos también nuestro género. Bueno, llegamos al final del programa, Homero, nos regalas un tema más. Con mucho gusto. Sí, bueno, nos vamos hasta el día de mañana, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana, cuídense, chao. Chao. Hoy de nuevo los ponemos frente a frente No es para que juzgues mi cariño Soy culpable por quererte Y mi pensamiento solo en ti Y tus labios ya no son las frescas rosas Yo no quiero besar pétalos muertos Voy cantando mis dolores La pena que hay en mí porque ya te perdí Tal vez será mejor para los dos Si te vas a mí por última vez Déjame abrazarte fuerte Y en mi soledad quisiera morir Solo por mi mala suerte Si te vas de mí por última vez Déjame abrazarte fuerte Y en mi soledad quisiera morir Solo por mi mala suerte Ay, si tus labios ya no son las frescas rosas Yo no quiero besar pétalos muertos Voy cantando mis errores La pena que hay en mí porque ya te perdí Tal vez será mejor para los dos No quiero besar pétalos muertos No quiero besar pétalos muertos Y en mi soledad quisiera morir